Nosotros nos vamos el jueves. ¿Este jueves? Jueves por la noche, sí. Sí. ¿Se van en un vuelo de itinerario, en una línea comercial o en un charter privado? No, a nosotros no nos prestan aviones privados. Nosotros vamos como la gente común y corriente. Hacemos Lima-San Francisco, San Francisco-Seúl. Y de ahí, como se dice, chapamos nuestro autobús y dos horas a la concentración. ¿Mambo Park también va a viajar con ustedes? Claro, él es el jefe de la delegación. Está molesto con Canal 4. Ha enjuiciado a Canal 4 por la miniserie Matadoras. Es que parece que no le han pedido permiso. Y parece que lo dejan como un déspota, como un sátrapa. Como un hombre malcriado, sádico. No, pero sádico no es. O sea, malo tampoco. No es sádico, es una persona que ya tiene su edad y hay que entenderlo, o sea... Pero le gusta, le gusta. Es un poco cascarrabias, un poco cascarrabias. Joder, pues que tiene setenta y tantos años, hay que entenderlo. Claro. O sea, toda su vida se la ha pasado metido en esto y él, la disciplina es ley. Es ley. Lo que no tienen los futbolistas. No, no comparemos. Sí, comparemos. Nosotros no tenemos grandes mansiones, ni relojes con diamantes, ni colección de carros. No por nada, no por nada. De repente, de repente también lo merecemos, pero no tenemos la misma oportunidad. No ganan esas fortunas que ganan estos futbolistas, que además no han metido un gol nunca, ¿no? Habían metido dos el otro día. Sí, pero con otras cosas... O sea, duro tampoco. Bueno, pero poco a poco, ¿no? Todo es un proceso.